al pueblo malvinense, como dicen los soldados de Malvinas y hoy en día con mayor fervor, ¿no es cierto? Estoy hecho de vos, patria, porque aquí he nacido Las Malvinas he defendido, dando de mí lo más noble Aquí están mis raíces En esta tierra he crecido, soy un trozo de patria que se alegra de estar vivo, ¿cómo no te voy a querer Malvinas si en el aire que respiro está tu aliento embriagado de nuestro sur argentino? No existe aquí en el olvido de quien peleó tu tierra y hasta el día en que me muera, seré soldado argentino Gracias por apoyar y por incentivar a los niños de las Malvinas en López Gracias a la autoridad y a todos por tenerlo presente Buenas tardes Gracias por ver el video